El PRO tenía una decisión política que todos sabían cuál era, que era que las juntas comunales no funcionen. En ese marco y en ese contexto, donde mi posición era claramente anti-PRO, es llamativo que defendieron a familiares míos, con los cuales yo casi no tenía trato, que claramente se ponían como defensores del PRO o con amistades de familiares míos que se ponían como defensores del PRO. Ni que hablar cuando se pusieron con parientes de exnovias mías, defensoras del PRO, o defensores de fascistas directamente, o con familiares míos defensores de Biondini. O sea, la contradicción enorme que se ve desde todos los sectores populares y de izquierda es muy tajante, porque si se pudo coordinar que diferentes sectores de izquierda y de unidos y organizados marchen juntos, y se han podido organizar incluso multiacuerdos entre Levita, Donda, Nuevo Encuentro, y cantidad de personalidades y personajes, Proyecto Sur, etc. Pero en ninguna de las situaciones, durante más de 10 años, se ha podido coordinar una sola situación, donde cuando se vio la mano del PRO obrando en mi contra, se me garantice una mínima forma de, no sé, de ayuda en algo, y es contradictorio, porque si vos ves que el PRO me está atacando, o que hay mano del PRO en los ataques en mi contra, es raro que le brindes de forma gratuita al PRO toda la mano de obra contrapartidaria del PRO en mi contra también. Digo, no, 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 no deja mucho espacio a mayor discusión. Eso es totalmente así, no hay salida de esa discusión, por otro lado, que hablar de traiciones ideológicas, no las hay, o de corrupción económica y política. No hay salida, por otro lado, de esa discusión, porque los videos y las evidencias son muchísimas. No hay salida, por otro lado.